Tienen que coger y hacer un altar casero, como siempre he dicho, ¿verdad? Un altar casero quiere decir que un pañito blanco que pueda quedar todo el tiempo hasta después de Reyes. Poner siete velas en total, pero cuatro, vamos a hablar para que ustedes queden claros de esto, son siete velas total, pero cuatro son rojas primero, y las dos verdes, y una amarilla. ¿Qué significa? Que vamos a hacer los tipos de pirámides, ponemos las dos rojas a un lado y otras dos rojas al otro lado, una verde aquí, otra verde aquí, y la del centro va a ser la vela amarilla. Hacer una pirámide con ella, como yo dije, dos rojas a cada lado, y ya lo he dicho ya, si no, vuelvan a conseguir verlo porque lo tienen ahí grabado en el YouTube. Ah, coger un recipiente o otra cosa, como una bandeja, y poner siete manzanas rojas, no se olvide, la manzana roja, la entrada roja mejor, y hacer una pirámide con las manzanas, o sea, ponerla aquí y poniéndola, haciendo una pirámide con ella, con las manzanas rojas. Decorarla, como quien está decorando una pirámide con las siete manzanas. Y luego, entre los huecos de las manzanas, la vamos a decorar con laurel, hojas de laurel, hojas de eucalipto, de romero y de canela, pero esos que vienen en tubos, no en polvo, sino en tubos que son de canela, los hay, los tienen en cualquier hierbero, en cualquier volario, o en lugares incluso donde venden productos esotéricos. Tienen que también poner, vencer batalla, que si no la encuentra natural, la encuentra en esencia, que la puede echar en el fondo. Y vencedor, idem de idem, si no la encuentra en hierba, en los hierberos, lo consigue en esencia. Y cascarilla, no se olviden, echarle cascarilla como que cae nieva, ¿no? Y todo eso queda como un pastel decorado, muy bonito además. En el fondo, una vez terminado, todo con el vaso de agua que ponen en medio de las velas para bendecir el ritual que hizo y ustedes mismos también hacerse la bendición con el agua del altar. Y con las velas, no olviden que hay que ponerle siete gotas de cada vela de cera al recipiente donde usted haga el ritual. Y después tiene que decir, amén Jesús, y luego de la casa donde se transite. Ah, y ponerla en un lugar, perdón, quería decirle que cuando una vez terminado, tiene que poner eso en un lugar de la casa donde se transite. O sea, puede ser en un vestíbulo o en un pasillo, de forma que la gente que vivan en la casa o que vengan de cara a esta fiesta, que vienen muchas visitas, familiares, pues que pasen por ese lado para que la negatividad quede ahí. Eso es muy bueno. Y ya después de Reyes, lo desarma y se toso, se tire y se va a la basura como quien quita el árbol de Navidad, ¿ok? O sea, que es muy fácil de hacer. Así que solamente es para que la casa esté positiva y no exista pelea, porque el ritual se llama para la unión en la familia para las casas. O sea, quiere decir algo familiar y con mucha fe, hágalo, que todo verá que las fiestas van a ser más agradables, no con peleas, con discusiones, que si el uno lo dijo, todo con armonía y alegría. Haga este ritual y verá que las fiestas van a ser muy agradables con alegría y armonía. Y después de Reyes, como quien quita el árbol de Navidad, pues lo quita, lo tira a la basura y se acabó y otra vez de nuevo. O sea, que es positivo. E incluso hay personas que lo pueden hacer de nuevo para tenerlo todo el año, ya como decorativo en el salón, en la entrada, como algo positivo para quitar las malas energías de la casa. O sea, es muy positivo este ritual. O sea, que creo que hayan tomado nota. Y nada más me queda, pues, ya repetirle de nuevo que tiene ahí el correo electrónico, el número fijo y el móvil, para que ustedes puedan, si quieren, pedir cita previa para venir personalmente o estén donde estén, de cualquier parte del mundo, a través de las redes sociales, que tenemos una puerta muy grande desde Canarias al mundo entero, para que ustedes puedan hacer su propia consulta personalizada, a manos libres, a tiempo real. De todo corazón, este programa está hecho para ustedes y por ustedes, gratuitamente. Así que, suerte y muchas bendiciones a todos los signos legales, de corazón. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!